Es muy lamentable, yo la verdad, yo no soy abogada. Como nunca antes, Tita Bravo, ex-suegra de Inés Gómez Montt, se le va con todo y le ruega que de una vez por todas, le entregue a sus nietos asegurando que no los debería de jalar a estos contratiempos que ella misma se provocó. Hace algunas semanas se dio a conocer la posibilidad de que Inés Gómez Montt estuviera analizando el cederle a su madre, el cuidado de todos sus hijos, esto ante la dificilísima y complicada situación que está viviendo la exconductora de TV Azteca, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, los cuales aún se encuentran en quién sabe qué parte del mundo. La noticia hizo muchísimo eco y quien no lo tomó nada bien fue la ex-suegra de la presentadora, Tita Bravo, quien desde hace más de seis años está haciendo todo lo posible para que sus nietos puedan convivir con su papá, el también empresario Javier Díaz. Tita empezó la entrevista con TV Notas asegurando que si de por sí este año 2021 había sido súper difícil, desde que se supo que Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga estaban siendo investigados, ella en las únicas personas en las que ha pensado, es en sus cuatro nietos, cuando se le preguntó su opinión acerca de que Inés le dejará a su madre el cuidado de todos sus hijos. Tita se interpuso y aseguró, Inés tendrá la intención de dejar a los niños con su mamá, pero aquí no se hace lo que ella dice, sino que la ley marca, y eso es que los niños tienen que ir directo con el papá, o sea mi hijo Javier, quien ya tiene seis años sin verlos. Ellos deben de estar con él y no con el marido de ella, que ha hecho cosas que no tienen nombre. Tita dijo que ella piensa que sus nietos deben de estar descontrolados porque quieren ver a su mamá, que ellos han de estar llorando todo el tiempo, por una situación que según Tita, Inés Gómez Montt se buscó por ella sola. Por primera vez y en exclusiva, Tita platicó que ella y su hijo supieron que la última vez Inés y Víctor se encontraban en República Dominicana. Lo que sí dijo es que sea donde sea que estén sus nietos, su hijo Javier estará ahí para ellos, que él ya quiere ir a buscarlos. Acerca de esto ella comentó, El pobre está desconsolado, desde hace seis años no ve a sus hijos, y por supuesto le preocupan los daños psicológicos que le puedan pasar. Sabemos que Inés los obvia a decirle papá a Víctor, así que imagina la b*** que van a tener cuando ellos dos caigan. Tita confirmó que Javier Díaz, al igual que su equipo legal, están listos, atentos y a la espera. De cualquier novedad, ella adelantó que por ahí supo que Inés Gómez Montt, al parecer ya está teniendo conversaciones para que le bajen un poco los cargos. Pero aquí la cuestión, según Tita, es que al parecer Víctor la hizo firmar, como 18 contratos, y él únicamente está al frente de tres. Entonces la que estaría más metida en contratiempos es Inés Gómez Montt. A través de la entrevista con TV Notas, Tita comentó que la Interpol se está viendo bastante lenta, porque simple y sencillamente no los han encontrado en ninguna parte. Pero eso sí, Tita dejó lo mejor para el final. Ella comentó que todo lo que le está sucediendo a Inés es por karma, y ella hasta el día de hoy lo sigue pensando. Sobre esto, ella comentó, Totalmente, en esta vida todo se paga, y yo lo he visto a lo largo de los años. Inés solita cayó por ambiciosa, por el dinero. Pero no debe jalar a mis nietos a su infierno. Yo le quiero decir a Inés, déjalos vivir tranquilos, regrésalos a México con su papá. Las criaturas no merecen vivir como pro******. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.